Se aplazó para el próximo 19 de agosto la audiencia que había sido programada para el día de hoy de acusación por injuria y calumnia contra Orlando Beltrán Quesada luego que el circo de los hermanos Gasca lo demandara tras la queja que Beltrán les impuso por maltrato a una elefanta que finalmente murió En las afueras del Palacio de Justicia, Beltrán estuvo acompañado de por lo menos 30 personas que manifestaban su voz de apoyo Es acompañar a Orlando Beltrán porque nos parece una injusticia lo que están haciendo Lo que hicieron los hermanos Gasca al demandarlo por injuria y calumnia es algo como fuera de lugar porque la verdad lo que él ha demandado a Orlando es el maltrato hacia los animales y eso es lo que venimos a defender y apoyarlo Estamos apoyando a Orlando Beltrán en su defensa por los animales en la demanda que el circo hermanos Gasca le ha puesto a él Vamos a estar aquí en la audiencia pública acompañándolo, en el momento no hemos podido ingresar Dicen que la sala es un poco pequeña, estamos esperando que aconseje poder acompañar y poder estar con él y poder ser parte de este grupo que hace defensa de los animales aquí en Colombia Parece terrible que un hombre de estos termine en la cárcel por algo, por defender un ideal como los animales Pienso que ya es tiempo de que los animales tengan una voz y Orlando en este momento es la única persona que veo yo en el departamento fuerte que puede venir a ejercer un control en favor de los animales La sala es muy pequeña, estamos esperando la respuesta finalmente de la jueza y nos deja entrar a todos los defensores de animales que hicimos presencia el día de hoy Orlando Beltrán Quesada, ambientalista y presidente de la Asociación Defensora de los Animales, Adán ha dado a conocer a los medios que no dará su brazo a torcer en este caso Yo no me pienso echar para atrás, sino muerto tal vez, y ni muerto lo voy a hacer Entonces en un dado momento lo dicho está y lo hecho, hecho está Ellos tienen derecho o no tienen derecho a entrar, van a entrar ellos, todos ellos Pero ahora no tienen derecho a entrar, porque tengo que ver qué capacidad tiene la sala Mire yo voy a hablar con la fuerza y la jueza Por nada del mundo me echo para atrás, por nada del mundo acepto conciliar con quienes trafican con el dolor, con la crueldad de los animales encerrados, enjaulados en los circos No acepto los cargos y ahora viene la siguiente etapa que es la audiencia de acusación La audiencia fue aplazada debido a que no se presentó el abogado de los hermanos Gasca para lo cual el ambientalista afirmó que solicitará la sala grande, ya que se espera a más de 500 personas